Cuando hablamos de economía social, hablamos de una forma alternativa de hacer economía. Es decir, la economía social pone en el centro el trabajo de las personas. Ese es su principal valor, que el bienestar repercuta directamente en todas aquellas que están involucradas en la empresa de economía social y también en las comunidades en donde se inserta. La cooperativa es la forma ideal de una empresa de economía social, porque todos los que participan son dueños de la misma. Por tal motivo, el programa de la maestría es el resultado del vínculo con la Universidad de Mondragón en el País Vasco, justamente porque Mondragón es referente internacional en la práctica del cooperativismo. Conocer la experiencia del Grupo Corporativo Mondragón en el País Vasco como parte de los estudios de la maestría también me amplió el horizonte de todas las posibilidades que el cooperativismo puede ofrecer a las personas que participan en este tipo de ejercicios. Al conocer las cooperativas, la manera como se han articulado y sobre todo cómo este trabajo ha abatido los índices de desigualdad de esa región y considero que eso también puede aplicar para el caso latinoamericano. Mi instancia en el País Vasco, en la Universidad de Mondragón, me dio el conocimiento y las herramientas para entender que existe otro tipo de economía y que la riqueza se puede concentrar en los territorios y que le beneficie a las personas. Y esto me dio la posibilidad de, en el municipio de Puebla, generar un proyecto que la gente ha denominado banquitos comunales. Uno de los beneficios concretos de esta vinculación es que los alumnos de la maestría pueden optar por una doble titulación, haciendo una estancia en la Universidad de Mondragón. Un elemento de valor añadido de nuestro ecosistema es nuestro laboratorio de innovación económica y social. ¿Qué hace el AINES? Pues hacemos propuestas de solución a problemas sociales a partir de la creación, acompañamiento y seguimiento a empresas de economía social en distintos contextos. Actualmente formo parte del Laboratorio de Innovación Económica y Social, en donde me encuentro coordinando un proyecto de transferencia de una metodología de acompañamiento e incubación de empresas a los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, con la finalidad de que se puedan abatir los índices de violencia y delincuencia de esas regiones a partir de la generación de emprendimientos colectivos. La idea es un cambio de lógica, donde en vez de pedir un préstamo y pagar la tasa de interés muy alta, hay que empezar a ahorrar para generar un patrimonio individual y que sea comunitario, que esto nos dé una seguridad financiera y cohesión social. Por todo esto, los egresados de la maestría son un factor de cambio en la gestión de las organizaciones y en el entorno en donde se inserta. Así, impactan profundamente en la sociedad, potenciando o creando ejercicios de economía social y solidaria.